qué tal amigos bienvenidos a su canal de inglés do you speak english hablas inglés esta es la clase número 12 hoy vamos a estudiar uno de los verbos más importantes en inglés to be este verbo tiene dos significados ser o estar en esta presentación vamos a darle la equivalencia al verbo ser así que empecemos vamos a recordar un poco los pronombres personales hay hay y este pronombre siempre va a ir en mayúscula yo yo el hispano tiende a pronunciarlo de una forma muy fuerte decimos yo yo bueno en inglés se sugiere que lo suavicemos y lo pronunciemos como una y y y y sí 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 ahora tengo el pronombre impersonal it it we we you 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 they they los pronombres personales o personal pronouns veamos la siguiente información relacionada con los pronombres personales recordemos que tenemos el primer grupo que son esos pronombres que están en singular primera persona hay segunda persona y tercera persona y y y recordemos que cada vez que nos vayan a hablar de terceras personas se hace referencia a los pronombres y y y los pronombres que van en su forma de plural primera persona y segunda persona y y y y y y y también vale la pena recordar que yo en español puede ser tu voz usted ustedes vosotros o vosotras ahora vamos a estudiar el verbo ser en oraciones afirmativas aquí en esta tabla yo tengo tres columnas la primera columna voy a tener el verbo ser sin contracción yo digo allá en la segunda columna vamos a tener una contracción digo y vamos a unir estas dos palabras en una sola y nos va a quedar hay equivale a yo soy lo mismo vas a suceder con yo con la contracción que haría y hub unir he is his she is she is she's it is it's we are we're you are you're and they are they're Recordemos que las contracciones las vamos a usar especialmente a nivel oral. Ahora tenemos algunas oraciones afirmativas en inglés usando el verbo ser. One, I am a secretary. Aquí no hay contracción. La segunda oración vamos a hacer la contracción y voy a decir, I am a secretary. Two, you are a doctor. Or, you are a doctor. Three, he is a pilot. Or, he is a pilot. Four, she is a student. Or, she is a student. Five, it is a good car. Or, it's a good car. Six, we are good teachers. Or, we are good teachers. Seven, you are my friends. Or, you are my friends. Eight, they are good children. Or, they are good children. Estudiemos ahora el verbo ser en oraciones negativas. Ahora quiero que analicemos un poco esta estructura del verbo ser en oraciones negativas. Iniciamos con la primera persona. I am not. En la primera columna no hay ninguna contracción. En la segunda yo puedo decir, I am not. Aquí con este pronombre, I, tengo una sola posible contracción. Y esta equivale a, yo no soy. Ahora, si yo tengo, you are not. La primera posible contracción va a ser, you are not. La segunda contracción sería, you aren't. Para, tú no eres o usted no es. Continuamos con, he is not. Yo puedo decir, he is not. Or, he isn't. Él no es. She is not. Yo puedo decir, she is not. Or, she isn't. Ella no es. It is not. I could say, it's not. Or, it isn't. Eso no es. We are not. I could say, we're not. Or, we aren't. Nosotros no somos. You are not. You're not. Or, you aren't. Ustedes no son. Y, they are not. I can say, they're not. Or, they aren't. Ellos no son. Ahora, veamos algunas oraciones en forma negativa. Number one. I am not a secretary. I am not a secretary. Recordemos que con este primer pronombre, tengo solamente una opción para hacer contracciones. Y sería, I'm not a secretary. Number two. You are not a doctor. Yo puedo decir, you're not a doctor. Or, you aren't a doctor. Three. He is not a pilot. He is not a pilot. Or, he isn't a pilot. Four. She is not a student. She is not a student. Or, she isn't a student. Five. It is not a good car. It's not a good car. Or, it isn't a good car. Six. We are not good teachers. We're not good teachers. Or, we aren't good teachers. Seven. You are not my friends. You're not my friends. Or, you aren't my friends. Eight. They are not good children. They're not good children. Or, they aren't good children. A continuación, vamos a estudiar el verbo ser en oraciones interrogativas con respuestas cortas. Bien, el verbo ser en oraciones interrogativas. Sencillamente, vamos a colocar primero el verbo ser, luego el pronombre personal, después el resto de la oración y finalmente el signo de pregunta. Recordemos que en español es necesario colocar el signo de interrogación invertido al inicio y al final de la pregunta. A diferencia en inglés, solo utilizaremos el signo de pregunta al final de la oración. El verbo ser en oraciones interrogativas. En la primera columna tengo la pregunta. Am I? Luego tengo una respuesta afirmativa corta. Yes, I am. Y luego una respuesta negativa corta. No, I am not. Continuamos con are you? Yes, I am. No, I am not. Is he? Yes, he is. Or, no, he is not. Is she? Yes, she is. No, she is not. Is it? Yes, it is. No, it is not. Are we? Yes, we are. No, we are not. Are you? Yes, we are. No, we are not. Are they? Yes, they are. No, they are not. A continuación tenemos varias preguntas con el verbo ser y su respectiva respuesta corta afirmativa y respuesta corta negativa. One, am I a secretary? Yes, I am. No, I am not. Two, are you a doctor? Yes, I am. No, I am not. Three, is he a pilot? Yes, he is. No, he is not. Four, is she a student? Yes, she is. No, she is not. Five, is it a good car? Four, yes, it is. No, it is not. Six, are we good teachers? Yes, we are. No, we are not. Seven, are you my friends? Yes, we are. No, we are not. Eight, are they good children? Yes, they are. No, they are not. Veamos ahora el verbo ser en oraciones interrogativas con respuestas largas. Muy bien, a continuación tenemos las mismas preguntas de la diapositiva anterior, pero ahora vamos a dar las respuestas largas. Es decir, vamos a dar un poco más de información. One, am I a secretary? Yes, I am a secretary. Or, no, I am not a secretary. Two, are you a doctor? Yes, I am a doctor. Or, no, I am not a doctor. Three, is he a pilot? Yes, he is a pilot. Or, no, he is not a pilot. Four, is she a student? Yes, she is a student. Or, no, she is not a student. Five, is it a good car? Yes, it is a good car. No, it is not a good car. Six, are we good teachers? Yes, we are good teachers. Or, no, we are not good teachers. Seven, are you my friends? Yes, we are your friends. Or, no, we are not your friends. Eight, are they good children? Yes, they are good children. Or, no, they are not good children. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Reglame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor, comenta. Y ojalá puedas compartir esta presentación con otros amigos tuyos o personas que estén aprendiendo inglés. Y también te recuerdo que por favor active la campanita para que recibas una alerta o una notificación cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir tus comentarios o sugerencias para futuros videos. Bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 12 dedicada al verbo to be, el verbo ser. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en la siguiente clase, la clase número 13. Recuerda que nuestro canal está organizado de una forma secuencial, así que tú puedes ir viendo todos los videos en una forma muy organizada y muy secuencial. Hasta la vista amigos, nos vemos.